Este gran éxito, vamos a recibirlas con un fuerte aplauso a Geomar y Alexa, por favor, para darle la bienvenida a este escenario. ¡Qué simpáticas que están esta noche, Alexa! ¡Geomar, la vuelta! ¡Qué lindas que están! ¿Cómo están estos ánimos, Alexa? ¡Súper bien! ¿Sí? ¿Geomar, cómo estás? Animada porque estoy acompañada, ¿sabes? Con mi papá. Estoy muy feliz. Y bueno, dedicar esta canción a todos los amantes de John C. Caban. Un momento, papá de Geomar. Usted canta, ¿verdad? ¿Va a venir al desafío para cantar junto con Geomar? ¿Sí? ¿Te gusta, Geomar? ¿Cantar junto con tu papá? Claro que sí. ¿Y Alexa? ¿Tu papá o tu mamá canta? Mi papá. ¿Tu papá? ¿Y quieres venir a cantar aquí en el escenario con él? No está ahorita. No, ahora no, pero cuando programemos ese dúo. Sí, me encantaría. Muy bien, está hecho el compromiso. ¿Listas para cantar? Listísimas. Muy bien, por favor, adelante. Otro día más sin verte. De John C. Caban. Esta noche se la regala un dúo, Geomar y Alexa. ¡Esas palmas! ¡Suscríbete! 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 Estás en mis brazos Quiero amarte a mí Y no entiendo Cómo puedes estar Si estás sin mí No, no, no Yo quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más imperilé Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más imperilé Es otro día más imperilé Que puedo detenerte Que puedo detenerte No, 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 no Hazme el favor Y dime, dime No, no, no Tengo y no tengo nada Estoy tan cansado Estoy tan cansada De estar separados Ya, ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más imperilé Otro día más imperilé Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más imperilé Es otro día más imperilé No, 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 no Ya, 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 ya Quiero estar contigo No, 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 no Ya me es imposible soportar Otro día más imperilé Que es otro día más imperilé Ven, dame una razón Dale una razón Si es algo que no tiene solución Un otro día más sin verte. Ven, dame una razón. Es algo que no tiene solución. Es otro día más sin verte. Fuerte ese aplauso para este dúo, para Geomar y Alexa. Alexa, quiero contarte que tu mamá es una muy buena bailarina. Aparte se la sabe la canción de principio a fin. Bailó contigo y disfrutó muchísimo. Aparte se saben todas las canciones, ¿verdad? Canta, baila, todas las que se ponen aquí en el escenario. Tu mamá las canta y las baila y las disfruta muchísimo. Y este en especial, ¿verdad? Porque la cantó Alexa, ¿sí? ¡Qué lindo! Tu papá también disfrutó muchísimo, Geomar, de esta canción. Claro que sí, ese tema es su favorito, mi papito, y lo amo mucho. ¡Qué lindo! Vamos a preguntarle a nuestro panel también si disfrutó de esta canción. ¡Geomar, Alexa! Qué hermoso escucharlas juntas. Por primera vez, si no me equivoco, ¿verdad? Que están cantando juntas. Bueno, chicas, como dato, para que sepan un poquito, John Secada, él es un gran músico de jazz y fue el mejor de su universidad. Y, bueno, él empezó a tener éxito el 91 cuando cambió su nombre original, que era Juan, lo cambió a John. Y ahí es cuando empezó a tener éxito. Es como su carrera empezó a surgir en esa época. Y, bueno, cantaron una canción muy linda realmente. Yo veo siempre a la mamá de Alexa, en realidad, no solo en esta canción, ella siempre está bailando, cantando, coreando y disfrutando. Nosotros al principio decíamos, ¿es la mamá de quién? Porque conoce todas las canciones, le fascina cantar y bailar y disfrutar. Y eso nos alegra mucho, ¿no? Nos trae mucho entusiasmo a todos. Y me alegra mucho que esté su papá también, de Jeomar, aquí, apoyando siempre a las chicas. Y, bueno, lo hicieron muy, pero muy bien, chicas. Cantaron con mucha intensidad, muy concentradas. Alexa, muy concentrada. Y Jeomar, muy expresiva. Realmente hicieron un muy, pero muy lindo espectáculo. Realmente vivieron la canción. La pregunta para la mamá de Alexa debería ser, ¿cuál no sabe? Para que esa la pongamos y sea un reto. Mentira, señora. Alexa, ¿qué tal te pareció esta devolución que te acaba de dar el panel? Me parece muy buena. Me encanta la canción. Es muy movida, es muy... Tiene mucha chispa. Y, aparte, esta canción fue un éxito tanto en inglés como en español. ¿Te gustaría cantar así un éxito en los dos idiomas, Jeomar? Claro que sí. Sería un placer cantar el tema, cualquier tema de John Secada. Porque me encantan sus temas. Lo escuché. Y me gusta cómo lo hace sentir al público. Cómo se expresa con el público. Eso me encanta. Un fuerte aplauso, por favor, para este dúo. Muchísimas gracias. Gracias. A las dos princesas por habernos hecho bailar con este tema. Recuerde, estamos buscando la canción de este 2016. En esta noche, en especial, estamos escuchando seis canciones relacionadas con la soledad. Nuestro panel, al final de esta gala, nos va a dar a conocer cuál es su canción preferida. Se va directamente a nuestra página de Facebook.